Maule es una de las principales zonas madereras del país, pero cada verano los incendios forestales no dan tregua a bomberos y a los funcionarios de la CONAF. Este año, según el Ministerio de Agricultura, la superficie afectada ha sido 40% menos que el año pasado. TV5 de Linares con el informe. Los incendios forestales y de pastizales no han dado tregua a bomberos, CONAF y la Coordinación Regional. En el Maule, el último fue en Teno. Y en Linares, el reciente y con episodios reiterados en Camino Cuellar. En este momento, el fuego ya se ha arrancado de las manos de nuestro bombero. El trabajo público-privado, indican, ha permitido contar esta temporada con 262.000 hectáreas afectadas. Brigadas de Prevención y 61 aeronaves. 6.000 brigadistas desplegados en el territorio nacional, más de 120 aeronaves. Es el contingente que hay hoy día combatiendo más brife, más otros actores que participan en esto. Es suficiente los recursos, yo creo que los recursos nunca van a ser suficientes. No sabemos cómo van a ser las condiciones futuras en los años vineros, básicamente por los cambios climáticos que nos están afectando. Se reiteró el llamado a que la ciudadanía sea parte activa en prevención.